Hola, soy Keita Homa, este tiempo vamos a hablar qué es lo más importante para tener primero para la salud. Seguimos a ver una forma de pensar en medicina japonesa como mi pana. Recuerda, él no entiende absolutamente qué está pasando en el cuerpo, entonces él estaba analizando, analizando, estudiando mucho. En tales circunstancias, cuando él encontró y estudió lo que había escrito la última vez, se dio cuenta de que existe una premisa importante de que las personas, organismos, sustancias de la Tierra están sujetos a la gravedad. Él dice la misma cosa en parte 2, pero vamos a repetir. ¿Qué es la gravedad? ¿Por qué hay gravedad? No tiene ni idea de eso. Sin embargo, es un hecho inquebrantable que nacimos y nos criamos en una situación de gravedad. En otras palabras, existe una situación normal en la que se aplica la gravedad carga, por lo que es inútil si no se aplica la gravedad. Esto significa que es normal que se aplique la gravedad. Y si no se aplica la gravedad, existe la posibilidad de que se puede establecer el estándar de anomalía. Ahora, ¿cómo tomar una decisión para evaluar y posterior tratar una anomalía de un cuerpo que se encuentra en constante gravedad? Cuando se aplica una carga al cuerpo, incluidas las articulaciones, la presión funciona como infla la bicicleta y se iguala la presión dentro de las articulaciones. Entonces, si hay un pensamiento de base a esto, él se preguntó si las características de lubricación se mejoran en el lado derecho. En otras palabras, a veces la derecha es larga, a veces la izquierda es corta, a veces la derecha es corta y la izquierda es larga. Pero, en conclusión, las dos existen en un mismo tiempo y espacio. En general, hay muchas teorías comparativas, por lo que él cree que hay muchos juicios como este en comparación con este y otro. No es que la comparación sea mala, lo primero que importa es que las personas tengan la influencia de la gravedad y carga en sus cuerpos. Bueno, hoy vamos a parar aquí. Espero que he podido compartir algo con ustedes. Seguimos a hablar de una forma de pensar en medicina japonesa. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Chau. Chau.